¿Dónde dices que han abierto? En la avenida de Madrid 128 de Arganda del Rey Ah, y solo por visitarlos te regalan una manta para el sofá Yo ya tengo la mía Arganda 100.0 FM Servicios informativos con Natalia Sánchez 1 y 41 minutos, buenas tardes Baja el paro en Arganda del Rey En total el servicio público de empleo ha registrado 5.237 parados en el municipio 24 menos que el mes pasado Una pequeña mejora que según el concejal de empleo se debe al sector de la hostelería La peor parte como en meses anteriores se la llevan las mujeres entre 25 y 44 años de edad Y los hombres mayores de 45 años Enseguida les contamos más detalles Antes repasamos otras noticias en titulares con Alicia Gómez Cebrián Los datos del SEPE muestran también resultados negativos en la comarca sureste en el mes de enero En la mayoría de los municipios ha aumentado el paro de forma generalizada Arganda del Rey celebra hoy su pleno ordinario Entre los asuntos que se van a tratar en la sesión se aprobará la proposición de los precios públicos Por la prestación del servicio de actividades deportivas La Asociación del Patrimonio Histórico El Patrimonio Histórico de Nuevo Aztán ha recibido el premio Juan de Goyeneche por sus labores de investigación histórica Este certamen se convoca desde el año 2011 y tiene por objetivo promocionar la figura, la vida y obra de este ilustre personaje del siglo XVII y XVIII Nos vamos ahora a conocer el tráfico en la comarca sureste de la Comunidad de Madrid Un espacio que ofrece Olipes en general un referente petroquímico internacional con presencia en más de 30 países Olipes, High Quality Lubricants, le ofrece la información del tráfico ¿Cuál es el estado de las carreteras? Israel Martínez, buenas tardes Buenas tardes, en estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la zona de Araganda No hay ninguna complicación, ninguna incidencia importante, así que hay que hablar de tranquilidad a nivel de servicio blanco Olipes, High Quality Lubricants, le ha facilitado la información del tráfico Vamos con la información del tiempo Hoy miércoles suben ligeramente las temperaturas, se nos presenta una jornada soleada que se mantendrá a lo largo de la tarde Nos situamos entre los 18 grados de máxima y 3 grados de mínima De cara a los próximos días los termómetros seguirán en la misma tendencia y en este momento nos encontramos a 17 grados en Araganda Miércoles 2 de marzo nos centramos en Araganda del Rey y es que baja el paro en la localidad en el mes de febrero En total 24 personas menos han sido restadas de las listas del Servicio Público de Empleo Febrero ha registrado 5.237 parados en el municipio El concejal de Empleo en Araganda señala que espera que estas cifras vayan mejorando poco a poco Para el comienzo de la primavera con nuevas contrataciones Y afirma que esta mejora se debe principalmente al sector de la hostelería Escuchamos al concejal Irene Uvara El dato que ha salido son de 24 personas menos en el desempleo en el mes de febrero Contrasta con lo que ha sucedido a nivel económico y estatal Que ahí sí que han subido las cifras Pero bueno, en definitiva lo que hay que esperar es que en este trimestre, en la primavera Pues esto haya un verdadero repunte en las contrataciones Parece ser que en esta ocasión lo que ha tirado del carro ha sido el sector de hostelería Y lo que hay que pedirle al nuevo gobierno son acciones de empleo activas Para que de alguna manera la contratación repunte La peor parte, como en meses anteriores, se la lleva a las mujeres entre 25 y 44 años de edad Unos datos que Varas señala que se deben a que es una edad fértil en las mujeres Y en el caso de los hombres, los peor parados son los mayores de 45 años Por sectores el peor salido ha sido el sector servicios seguido de la industria y la construcción Yo creo que en el sector femenino el problema que tenemos es que los salarios han llegado a un nivel de precarización Que a las familias, bueno, pues les cuesta mucho incorporarse de nuevo Porque pensemos que suelen ser edad fértil y suelen tener niños pequeños Entonces las guarderías y eso, o el cuidado, cuesta bastante a la precarización de los salarios Pues de alguna manera cuesta mucho el que puedan incorporar Y lo preocupante de todo, como hemos hablado otros meses Es esa población parada ya mayores de 45 años Que lo tienen francamente difícil Y por parte del ayuntamiento lo que estamos intentando es hacer alguna que otra acción Pues de formación, de reingreso al mercado laboral, etcétera, etcétera El concejal afirma que los datos son mejores Y se comparan con el mismo mes del año pasado Ya que esta variación es del 12% De los sectores, el mejor sector que se ha movido ha sido, y a nivel general, ha sido de hostelería A nivel nacional y autonómico, pues la verdad que la cifra nuestra de 5.237 parados Donde se modifica al alza o a la baja a 24 personas, ¿vale? Pues es poco indicativo Sí que el interanual, la variación ha sido de un 12% a la baja Ahí sí que podemos ver de un año a otro que, bueno, pues la economía va repuntando, ¿vale? Yo sigo demandando que se hagan políticas activas de empleo Quien tiene la competencia es la Comunidad de Madrid Y además hay bastantes bolsas de dinero o de euros, ¿vale? A nivel europeo que todavía no se ha insuflado de alguna manera a los municipios Para poder hacer políticas activas de empleo Y que de alguna manera se reingresen de nuevo al mercado laboral Todos los ciudadanos de Arlanda o esos 5.237, que es la cifra oficial que tenemos el día de hoy Desde el consistorio señalan que seguirán trabajando para fomentar el empleo en la localidad Y mantendrán sus políticas de apoyo a las mujeres empresarias Y los datos del SEPE también muestran resultados negativos en la comarca sureste En el mes de febrero en la mayoría de los municipios ha aumentado el paro de forma generalizada Solo Villarejo de Salvanés, Belilla y Loeches han visto disminuir la lista de parados En el mes de febrero los peores datos se los llevan Rivas-Vaciamadrid con 56 más en desempleo Mejorada con 35 Morata de Tajuña con 18 Y Campo Real con 10 vecinos más en paro Miguel Ángel Neila, secretario general de UGT de la comarca del sureste, analiza los datos Los datos del paro nos dejan un descontento generalizado Y sobre todo creemos que hay que corregir la discriminación que hay en este paro Madrid ha subido en más de 210 personas De los cuales 1.197, es decir un 53,82% son mujeres Y el resto, 1.013, son hombres Lo que nos dice que en estos momentos, tanto en Madrid como en la comunidad del sureste La mujer está discriminizada que el hombre Aunque los datos son negativos y se comparan con las cifras del mes de febrero del año 2015 Se aprecia una disminución del desempleo en la mayoría de los municipios Siguen existiendo diferencias por sexos, Neila nos da más detalles Uno de cada cinco desempleados es mujer, es decir el 20% de entre 30 y 44 años Una cuarta parte, es decir el 25% son mujeres paradas de larga duración Con esto se significa que la mujer es la gran perjudicada Pues sigue aumentando la desigualdad dentro del mercado laboral Las características de los contratos, afirma Neila, que la mayoría son inferiores a un mes 60% de los contratos a tiempo parcial son también mujeres Aumentando la parcialidad involuntaria Muy pocos son los contratos indefinidos, solo 1,8 de cada 10 3 de cada 10 contratos que se han hecho son inferiores a un mes Hay un 55% de parados que no tienen ningún tipo de prestación Estos datos demuestran obviamente que cada día aumenta el número de parados Que no cobran ni un solo euro Y también la discriminación de la mujer en el mundo laboral Ahora, en torno al 8 de marzo, todos son palabras muy bonitas Pero la realidad es que la mujer sigue siendo el patito feo Y desde UGT esperamos que no tarde mucho en convertirse en cisne en el mundo del trabajo Para que en un futuro pueda tener los mismos derechos que el hombre Y en cuanto a las posibilidades de contratación, nosotros no las vemos muy bien Creemos que en futuro el paro va a seguir aumentando en la Comunidad de Madrid en general Y en la comarca sureste en particular Neila espera que en los próximos meses las cifras del paro disminuyan Y la mujer deje de ser la gran perjudicada en el mundo laboral Más noticias La Mancomunidad del Este ha celebrado una asamblea en la que sigue sin tratarse de lleno La ubicación del macro vertedero El presidente y alcalde de Alcalá ha reiterado que este asunto se abordará Cuando la Comunidad de Madrid conteste a las alegaciones que se le presentaron En contra de la instalación de la planta en Loeches Y espera que sea en unas semanas, aunque no detalló el día exacto Por su parte, el representante de Juntos por Loeches, Miguel Ángel Morales Pretende que cada municipio dé su opinión Ya que según señala muchos no se posicionan A esta reunión que se ha celebrado este martes Solo acudieron 17 asistentes de los 27 municipios que integran la Mancomunidad Rodríguez Palacios insiste en que la planta de basuras Habrá que adaptarla al proyecto de residuos cero Pero sin manifestar su oposición a la instalación en Loeches En esta asamblea también se ha aprobado la incorporación a la Mancomunidad del Este De nuevos ayuntamientos como Coslada y Camarma, entre otros Y señalan que el próximo debate sobre el macro vertedero Será en la Asamblea de Madrid el próximo 9 de marzo Donde acudirán los alcaldes de Loeches y alcalde Henares Para hablar con el consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboala Más noticias, Arcanda del Rey celebra hoy su pleno ordinario Entre los asuntos que se van a tratar en la sesión Se aprobará la proposición de los precios públicos Por la prestación del servicio de actividades deportivas Se debatirán las propuestas para la mejora de protección civil en el municipio El grupo Arcanda, si puede, propondrá la creación de la vía verde Y un plan de accesibilidad universal en la localidad Ahora Arcanda pondrá sobre la mesa la propuesta relacionada Con el cambio climático y ahorro energético Por su parte Ciudadanos se expondrá el cambio Del sentido de la calle San Sebastián Y la incorporación de secciones en el periódico municipal El grupo municipal popular llevará a pleno la propuesta relativa Al cuartel de la Guardia Civil Izquierda Unida va a proponer la creación de un protocolo Para el cumplimiento de las cláusulas sociales Por parte de concesionarios y contratistas de servicios públicos El grupo municipal socialista expondrá la propuesta relativa A la reforma de zonas tarifarias de transporte público Y debatirá sobre la creación del Parque Histórico del Jarama Finalmente se abrirá el tiempo de ruegos y preguntas Y la sesión se celebrará esta tarde a las 7 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento Como es habitual será retransmitida a través de la web municipal Seguimos en Arcanda y es que finaliza el plazo de inscripción Para la tercera edición de la lanzadera de empleo en la localidad El objetivo señalan es facilitar la inserción laboral de los jóvenes Y luchar contra el desempleo juvenil En total podrán participar hasta 25 jóvenes Para estrenar sus habilidades y conocimientos Fomentando la búsqueda de empleo en equipo Nos ofrece más detalles Sireño Vara, concejal de empleo en Arcanda La lanzadera, se pone en marzo la tercera lanzadera de empleo El objetivo principal es a un grupo de personas preseleccionadas Darles todas las herramientas actualizadas Para lo que es una búsqueda activa de empleo Y el objetivo principal es el que tiene esta corta salida Del minuto número uno Que es reducir las cifras que tenemos de desempleo en el municipio Los 25 jóvenes que resulten seleccionados Tendrán un coordinador o coach Que les establecerá un calendario de actividades Con el fin de mejorar su empleabilidad Además, también practicarán las entrevistas personales Harán visitas a empresas Reuniones con emprendedores Y participarán en procesos de intermediación Con responsables de recursos humanos En la tercera lanzadera de empleo Al final hemos conseguido Que la anterior legislatura Pues fue una de las ideas más brillantes Que tuvo la concejalía Vale, que fue el lanzamiento De las dos lanzaderas anteriores Que además el grado de reinserción Al personal, al mercado laboral Pues puede estar en torno al 40-50% Lo que nosotros estimamos Y en esta ocasión Bueno, pues es la tercera lanzadera Comentando que las negociaciones Han sido bastante duras Con la Fundación Peridis Porque bueno, pues como la aceptación del proyecto Ha sido muy, muy grande Pues ahí la demanda es muy, muy, muy grande Realizarán actividades formativas Durante cinco meses Que arrancarán en este mes de marzo Como requisitos Deberán participar aquellos argandeños Que tengan entre 18 y 29 años de edad Si son hombres Y en el caso de ser mujeres Podrán llegar hasta los 34 años de edad Y deberán encontrarse en paro El plazo de solicitud ya está abierto Y pueden inscribirse hasta este viernes 4 de marzo El plazo de solicitud es del 4 de febrero Hasta el 4 de marzo Durante 30 días ¿Vale? Y el inicio será aproximadamente Hacia mediados de marzo Y nos llevará hasta agosto de este año ¿Vale? La duración de cinco meses Y el número de participantes Que en este momento hay O se va a otorgar Son a 25 jóvenes ¿Vale? 25 personas seleccionadas En que hay una diferencia Entre hombres y mujeres Las mujeres serán de 18 a 34 años ¿Vale? Con pendidas Y a su vez de 18 a 29 Los hombres ¿Vale? Y principalmente Pues como te comentaba Es una reinserción Al mercado laboral Con una búsqueda activa de empleo La inscripción Pueden realizarla Mediante la descarga del formulario En la web del Ayuntamiento Argandeño Y posteriormente La deberéis presentar En la Concejelía de Empleo Que se encuentra A la calle Juan 23 Número 4 Cambiamos de asunto El equipo de gobierno Del Ayuntamiento de Torres Ha propuesto duplicar El precio del abono de la piscina Y la oposición Se lo ha impedido El concejal de deportes Vicente Barón Ha tratado de justificar La subida En la aplicación Del plan de ajuste Para que las tasas Cubran los gastos Del servicio Afirman que las instalaciones Deportivas Cuestan al Ayuntamiento Más de 220.000 euros Al año Y los ingresos No superan los 95.000 euros De esta manera Afirma que la piscina No es rentable Para el municipio Por su parte La portavoz De Somos Torres Sandra Serrano Afirmó Que una familia Con dos hijos Paga 80 euros Por el abono Y si se aprobara Esta medida Ahora pagaría 186 euros Serrano afirmó Que con el uso De la piscina No hay que buscar La rentabilidad En el uso De esta Ya que es la única Alternativa Que tienen muchos Vecinos de Torres Que no pueden salir De vacaciones Por lo tanto La propuesta Del equipo de gobierno No ha salido adelante Porque todos los concejales De la oposición Han votado en contra Más cosas La Asociación Del Patrimonio Histórico De Nuevo Aztán Ha recibido el premio Juan de Goyeneche Por sus labores De investigación histórica Este certamen Se convoca Desde el año 2011 Y tiene por objetivo Promocionar la figura La vida y obra De este ilustre personaje Del siglo XVII y XVIII Así lo ha explicado A nuestros micrófonos Pilar Merino Asesora De la Dirección General De Patrimonio Cultural De la Comunidad De Madrid Pues es un premio Importantísimo Porque abre Unas posibilidades A la investigación A los jóvenes Sobre un personaje Que es su defensa Su conocimiento Y su difusión El objetivo fundamental De la asociación Para la defensa De patrimonio histórico De Nuevo Aztán Un premio Ya consolidado Que se viene convocando Desde el año 2011 Y que bueno En las sucesivas ediciones Pues ha tenido Mucha aceptación Se han presentado Trabajos De gran nivel Este año Se ha celebrado La cuarta edición De estos premios Y el ganador Ha sido Iván Mayada Por su trabajo Titulado La contribución De Juan de Goyeneche En el triunfo Y asentamiento De los Borbones En España Su autor Ha señalado Que con este trabajo Ha querido dar a conocer La vida del personaje Durante sus primeros años En la corte En esta cuarta edición Que se entregó ayer En la sede De la oficina De cultura Y turismo De la comunidad De Madrid Pues ha recaído En Iván Mayada Álvarez Por su trabajo La contribución De Juan de Goyeneche En el triunfo Y asentamiento De los Borbones En España Un trabajo Riguroso Y tremendamente Interesante Para conocer A este ilustre Personaje A caballo Entre los siglos XVII y XVIII Desde la comunidad De Madrid Merino señala Que seguirán Invirtiendo En estos premios Debido a la importancia Que tiene este personaje Para la historia De España Y afirma Que los presupuestos Para este año Y para el siguiente Invertirán Hasta 400.000 euros Este personaje Oriundo De Nuevo Bajtán Se vincula A la comunidad De Madrid Al establecer Ese gran conjunto De Nuevo Bajtán Donde lleva a cabo Pues todo A una iniciativa De industrias La verdad Es que Juan de Goyeneche Fue en términos actuales Un gran emprendedor Pero también Ejerció una gran labor De mecenazgo Y su manera de pensar Hace que se anticipe A las figuras De la ilustración española Por ello La comunidad De Madrid No está ajena A la conservación De su patrimonio En este ámbito Y lleva pues Muchos años Interviniendo En la conservación Del conjunto De Nuevo Bajtán Y continúa Haciéndolo De hecho En los presupuestos Para el próximo ejercicio Está previsto Pues llevar a cabo Una intervención También En la restauración De las caballerizas De palacio Con una licitación De 400.000 euros El jurado De estos premios Ha estado presidido Por Faustino Menéndez Pidal E integrado Por académicos Que han valorado La originalidad Del trabajo Que aborda Incluso El cambio De dinastía En el país Repasamos Otras noticias De la actualidad De la comarca De forma más breve Mejorada del campo Ya se ha abierto La primera inscripción Para la carrera De obstáculos Extreme running El objeto Es ampliar La oferta deportiva A los vecinos Dando a conocer Este apasionante deporte Que cada vez Tiene más adeptos La primera carrera Eagle Race Se desarrollará En un circuito De 9 kilómetros Por el campo Con salida y llegada A las instalaciones Deportivas La Dehesa Los interesados Tendrán que hacer frente A los obstáculos Como atravesar túneles Rampas de madera Levantamiento de peso Barro O ascenso por cuerdas Pueden inscribirse En www.inscripcionesdeportivas.com Hasta el 3 de marzo Una y 59 minutos Como último apunte Les indicamos La farmacia Que está de guardia Hoy en Arganda Y es la que se encuentra En la avenida De la Tolerancia Números 5 y 7 Y hasta aquí Nuestro informativo Que da cobertura A toda la zona sureste De la Comunidad de Madrid Ahora les dejamos Con más noticias Noticias nacionales E internacionales Volveremos mañana A eso de las 12 y media Con Medios Días En la Onda Dirigido y presentado Por Jorge Plaza No hay tiempo para más Que pasen Una buena tarde Hasta mañana Son las 2 de la tarde La 1 en Canarias De este martes 2 de marzo En el que continúa Por segunda jornada El debate de investidura Hoy hacemos noticias Mediodía Desde el Congreso De los Diputados Para contarles Desde esta campaña